Hola, hola, ¿cómo estás? Te comparto estos super especiales en paquete con ahorro de hasta más de 50% de descuento. Cuando compras en paquete ahorras más. También puedes comprar por unidad, eso depende de las clientas, pero también te puede llegar a la puerta de tu casa. Así, cuando compras en paquete ahorras más, así que pues si te interesa alguno de estos paquetes, mándame un mensaje. Y también si te interesa alguno de ellos solamente por unidad, también déjame saber, así lo puedo apartar tu orden y te puedo mandar si vives en otro estado. También te invito a que te registres como una consultora independiente de Princess House. Así también te puedes hacer de tus cosas más económicas y a la vez ganas cheque y puedes trabajar desde casa sin descuidar a tus niños y por medio tiempo. Pues aquí en esta super oferta viene esta hermosísima licuadora de 1500 vatios donde tú puedes cocinar, por ejemplo, chocolate caliente. También nuestra batidora, la tetera eléctrica, súper práctica en la cocina. Te hará la vida más fácil, ¿ok? Por ejemplo, estos especiales ya se van a acabar, pues si te interesa déjame saber, aquí te dejo mi número telefónico, ¿ok? Recuerda envíos a la puerta de tu casa en pagos semanales. En pagos semanales lo puedes apartar con el primer pago. Las cacerolas son de acero no oxidable. Por ejemplo, las que tienen válvula tienen 5 capas de acero y las que dicen tripleive son 3 capas de acero no oxidable. Las garantías, por ejemplo, de la licuadora 5 años de garantía y la cristalería es 50% de garantía. Tú pagas el 50% y la compañía paga el 50%. Los antiadherentes también tienen garantía limitada. Te invito a que te registres a mi equipo y llámame por teléfono.